La vida, la vida es frágil e inocente, un soplo acaso una tea brillante, que se consume a veces lenta, otras rápidamente, sin embargo, sin embargo la vida continúa, y lo hará después de mucha muerte, mientras hay oxígeno abundante que alimente esa frágil tea llameante, me doy, me doy cuenta de ello ahora, me doy cuenta de ello ahora, cuando la flama de mi madre casi se extingue ante mi impotencia y rabia ante la indiferencia de una muerte, de una muerte que la aclamará eventualmente, y esa flama por ahora persistente, que se extinguirá dando su último hálito y su brillo se consuma hasta que mis ojos, hasta que mis ojos vean la negrura del abismo que nos separa, a los vivos del reino de Hades. Y estoy dolido. Estoy dolido por mi sapiencia del hecho, de que no me será permanente la sonrisa de mi madre, y quizá maldigo mi propia sensibilidad, sin embargo, sin embargo, desde hoy comienzo a despedir el fuego aquel, que con fuerza y determinación, me diera vida. Entonces su flama vivirá en este subástago, en mis ojos y en mi sonrisa por ahora adormilados, pero al despedirnos finalmente arderá, cual faro en medio de un mar de tormentas. Poema dedicado a todas las mamás presentes y ausentes, muy en especial a la mía. Poesía y voz por Carlos DiPaulo Sosaya. Poema dedicado a todas las mamás presentes y suscríbete. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!